El alcalde José Ignacio Landaluce ha presidido esta mañana una junta de gobierno local por la que han pasado dos temas importantes en materia de vivienda como son el plan local de intervención en zonas desfavorecidas y su posterior ejecución y desarrollo y el convenio entre el ayuntamiento y la junta de Andalucía para ayudas en alquileres de viviendas habituales a personas en situación especial de vulnerabilidad con ingresos limitados y a jóvenes. Ya el lunes hubo una reunión de la comisión de la zona sur en la que se dio a conocer el proyecto. Para nosotros muy importante porque es un plan de actuación en esa zona que tiene que pasar a la junta de Andalucía porque dentro de la estrategia regional a la que pertenecemos pues teníamos que tener un plan específico para la ciudad y otro de los puntos importantes que pasan hoy por la junta de gobierno ha sido un convenio de colaboración que suscribimos todos los años como entidad colaboradora para la gestión de las ayudas de alquiler. Según indicó el martes pasado salió ya a la orden para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan solicitar estas ayudas a través de las cuales pueden beneficiarse de bonificaciones de hasta un 40% en el importe del alquiler anual de su vivienda. Aunque el plazo no comienza hasta diciembre desde la delegación municipal de viviendas están recogiendo ya las solicitudes de las ayudas que aunque son de la junta de Andalucía se canalizan a través del ayuntamiento donde se ofrece toda la información y documentación que se necesita aportar para la obtención de estas ayudas y se envían a la junta de Andalucía.